Marcas de mi corazón con tu mirada un día Y no he tenido el valor de confesártelo Hiciste un mundo en mi mente lleno de fantasías Que me reinabas tú y la esperanza de que un día fuera solo mía Sé que tal vez no sientas nada, ni siquiera ilusión Voy a arriesgarlo todo de una sola vez Y aunque no tengas prisa en el amor, guarda silencio, escúchame No soy un príncipe de cuentos y mucho menos primaveras o invierno No soy de rico ni perfecto, yo vivo con necesidades y defectos No soy la vida de los feos, cuando no canto vuelvo a las filas de ellos No soy a nadie parecido, guardo en el alma tu sonrisa y no lo olvido En las cosas simples se demuestra el verdadero amor Como en esta canción Cambiaste mi corazón con tu llegada un día En medio de tanto dolor, tu voz me atrapó Volviendo todo distinto, la más sutil poesía No confieso de ti y de la dicha de que pertenezcas a mi vida Sé que tal vez no sientas nada, ni siquiera ilusión Voy a arriesgarlo todo de una sola vez Y aunque no tengas prisa en el amor, guarda silencio, escúchame No soy un príncipe de cuentos y mucho menos primaveras o invierno No soy ni rico ni perfecto, yo vivo con necesidades y defectos No soy la vida de los feos, cuando no canto vuelvo a las filas de ellos No soy a nadie parecido, guardo en el alma tu sonrisa y no lo olvido En las cosas simples se demuestra el verdadero amor Como en esta canción No soy un príncipe de cuentos, ni mucho menos primaveras o invierno No soy ni rico ni perfecto, yo vivo con necesidades y defectos No soy la vida de los feos, cuando no canto vuelvo a las filas de ellos No soy a nadie parecido, guardo en el alma tu sonrisa y no lo olvido En las cosas simples se demuestra el verdadero amor Como en esta canción